Lo tenemos aquí al doctor Gustavo Ferrari, bienvenido, un placer tenerlo acá. Muchas gracias, gracias por invitarme, Cecilia y Claudia. Gracias a usted por venir. Bueno, Ministro, cuéntenos un poco cuáles son los motivos de su presencia en Tandil. Sabemos que acaba de llegar de la cárcel de Barker, de acá tiene varias cuestiones más que atender. Así es. Bueno, en el marco de las tareas que el Ministerio tiene, por supuesto, además de visitar los departamentos judiciales, visitamos las cárceles porque tenemos nuestra responsabilidad allí y siempre es importante estar presente y constatar si las actividades que uno muchas veces determina desde la plata se hacen realidad. Claro, como decimos siempre, no tomar decisiones desde el escritorio. Ah, seguro. Bueno, a ver, sobre todo en una cuestión tan dura y tan compleja como son las cárceles, es decir, la provincia de Los Aires tiene 41.500 detenidos sobre 70.000 de todo el país. Es decir, somos la provincia con más de la mitad de todos los presos de la Argentina. Entonces, hay que dedicarse porque realmente esa población carcelaria necesita de un Estado que si bien antes cuando estaban cometiendo derechos, perdón, delitos, tenía el Estado que ocuparse de que esas personas dejen de cometer delitos, entren en la ley y de alguna forma sean detenidas, bueno, una vez que está detenido, el Estado tiene una responsabilidad de ver de qué forma nos devuelve a la sociedad. Ahora, 40.000 detenidos nos dice usted aproximadamente. ¿Y cuánto más faltan que ingresen al sistema carcelario? Porque la falta de lugares es toda una problemática. Sí, por supuesto, porque además tenemos una situación compleja de décadas, décadas, en la que la política carcelaria y de construcción de cárceles no formó parte de una decisión de Estado. Entonces, la lógica hubiera sido que a lo largo de sucesivos gobiernos se hubieran ido construyendo cárceles, por lo menos para atender a la población vegetativa, a crecimiento de la población vegetativa. Bueno, eso no ocurrió. Por lo tanto, a nosotros nos toca correr detrás para tratar de equilibrar una infraestructura carcelaria que además no solamente tiene pocos lugares, sino que data de años, por ejemplo, cuatro unidades carcelarias son del siglo XIX. Entonces, la infraestructura de esos lugares está muy decaída. Hace 20 años que no se construye una cárcel grande en la provincia de Buenos Aires. Ministro, y hablando justamente de eso, de la superpoblación, ¿en qué porcentajes están superpobladas hoy las cárceles? De lo que debería, ni siquiera de lo que debería ser ideal, de lo que, bueno, podría ser un lugar de detención pensando en una reinserción luego en la sociedad de los que están allí. Estamos tratando de equilibrar que a pesar de la sobrepoblación, las tareas de asistencia y tratamiento se cumplan igual. Ese es un punto. No es que la sobrepoblación evita que la educación, la formación profesional, los talleres, el deporte, etcétera, como un medio, puedan seguir desarrollándose. Pero sí, claramente nosotros estamos cerca de 9.000, 8.000 personas. De más. Y sí, solamente en el periodo de nuestra gestión se han incorporado el sistema carcelario, 11.000 nuevos, o sea, netos que quedan en el sistema. Entonces, es una situación que vamos tratando de atender. En la gestión vamos a terminar 3.100 plazas nuevas. Y además hemos dispuesto distribuciones de pabellones, de centros, etcétera, de forma de poder tener una habitabilidad más razonable. Pero bueno, lamentablemente uno tiene que admitir que existe esa situación y no por eso decir, bueno, no voy a encarcelar. No, la política criminal continúa. Pero ahora sí ha pasado. Perdón, perdón, Ceci. Muchas veces hay jueces que toman esa decisión por el Estado y por la superpoblación de las cárceles. Uno cuando habla en off con algunos magistrados o miembros de la justicia, en off eso se admite. Eso es inadmisible. Porque... Pero usted lo sabe. Como Estado, nosotros estamos obligados a perseguir el delito. Y si la persona merece una pena de privación de la libertad, hay que cumplirlo y el Estado tiene que proveer lo que corresponda para que esa persona sea detenida o vaya a prisión domiciliaria. Porque, bueno, tenemos 1.980 con pulseras electrónicas. O sea, además de los 41.000. ¿Qué controla lo de la prisión domiciliaria? ¿Quién debería controlar? La prisión domiciliaria la controla el centro de monitoreo. Hemos inaugurado un centro de monitoreo modelo en la Argentina, diría. Porque tiene todas las técnicas de control, no solamente con GPS, sino también con sistema de monitoreo electrónico. Ahora hemos incorporado las pulseras de género o tovilleras de género, que son aquellas que son sistemas duales muy modernos, en el cual ya no se le entrega a la mujer un botón antipánico que tiene, por un lado, por supuesto que protege a la mujer, pero que pone en su cabeza la defensa. Las pulseras duales lo que permite es que también aquella persona, el hombre violento, que quiere acercarse hacia el lugar, es monitoreado. Es decir, existe una manera de acercamiento. ¿Dónde está ese centro ubicado? El centro está en La Plata y tiene un promedio de quebrantamiento de la media europea, de 4,5%. Y eso tiene un alcance amplio. Una casa de toda la provincia, sí. A toda la provincia. A toda la provincia. Y es muy eficiente. A ver, también es eficiente porque una persona que ha estado detenida y lo envían detenido a su casa, en verdad se genera un mecanismo psicológico que no quiere volver a la cárcel. Entonces, digo, no es solamente una cuestión del control, sino que es también que en verdad la mayoría de las personas que están en prisión domiciliaria quieren quedarse en prisión domiciliaria. Si no quieren volver a la cárcel, con lo cual aceptan las normas y las reglas. Sin duda es que en esto de... Por supuesto no, depende de nosotros, depende de los jueces que lo manden, ¿no? Hay mucho por trabajar, por mejorar. Como bien decía, viene de muchos años esta desidia con los presos. Pero en este programa de reinserción, recién hablábamos fuera del aire, lo que se está trabajando con el personal, con el carcelario, digamos, con los presos, en distintas actividades físicas que hacen que vaya cambiando su mirada una vez que salgan y puedan re-insertarse en la sociedad. Eso es lo que intentamos. Y hay una política que nuestra gobernadora María Eugenia Vidal ha decidido respecto de los detenidos. De hecho, nunca en la historia un gobernador fue tanto a las cárceles como María Eugenia y precisamente en eso también se basa las visitas que hago permanentemente, porque hay una política orientada a la educación y al trabajo en cárceles. Hoy estamos con más de 300 talleres activos. Tenemos entre formación profesional y primario y secundario, estamos ya cerca de los 30.000 que están estudiando o formándose con algún tipo de actividad. Y por supuesto, bueno, tenemos algunas decisiones, como la que vamos a llevar adelante a fin de año. A fin de año abrimos una cárcel nueva, construida de cero y dispuesta y orientada también con una infraestructura precisamente para ese fin que va a estar destinada solo a jóvenes entre 18 y 21 años. Es decir, vamos a tomar una población carcelaria que inicia el camino del delito aislándolos de aquellos mayores que pueden introducir en la universidad el delito y en Campana va a estar esta cárcel y va a ser una unidad en la cual vamos a concentrar el trabajo del Estado en aquellos chicos que ya tienen manejo de armas, ya conocen cuál es el vínculo con el delito, un centro de adicciones en el mismo lugar porque la mayoría tiene contacto con la droga y ver de qué forma podemos devolverle a la sociedad una atención muy temprana de esas conductas delictivas para tratar de que se reinsaten. ¿Con qué capacidad? Va a estar cerca de los 800 aproximadamente. Ministro, se trabaja en la reforma judicial bonaerense. ¿Cuáles son a su criterio los principales aspectos? Bueno, a ver, la reforma trata de ser integral, Claudio, porque vamos a atacar los actores del sistema y las normas del sistema. Pero los actores hemos resuelto ya modificar el sistema de enjuiciamiento de magistrados, ya hay más de 33 magistrados que han sido separados de sus cargos a través del sistema de enjuiciamiento durante nuestra gestión, pero como nos hemos ocupado mucho tiempo de ver cómo echamos a los jueces y no cómo los elegimos, la verdad es que estamos cambiando también el sistema de selección y vamos a tener en la provincia de Buenos Aires, único distrito en todo el país, escuela judicial previa obligatoria para los que se vayan a postular. La formación para los jueces. Claro, de forma que la experiencia la adquieran en simulaciones, en actividades de casos y no sobre el caso concreto. Es decir, a nadie le enseñan a preservar la escena del delito como fiscal y en general empieza a aprender el día que está por primera vez ante una escena del delito. Bueno, ese tipo de cuestiones son las que se van a enseñar en la escuela. Es decir, técnicas y habilidades, no derecho. Para enseñar derecho está la universidad. Así que, escuela judicial previa obligatoria, orden de mérito y tratar de profesionalizar la formación de magistrados y lo mismo en su momento ahora el debate respecto a la formación continua de los abogados. Eso es los actores. Y en cuanto a las normas, vamos a cambiar el Código Procesal Penal, ya está en la legislatura, un Código Procesal enfocado en la víctima, cambia el vértice, o sea, como producto obviamente de una etapa institucional grave de la Argentina en la cual el Estado violentaba... Digamos que la víctima puede saber cómo va a informarse que hasta ahora no se podía. Ser asistida y ser escuchada, obligatoriamente y bajo pena de nulidad para los jueces. Aclarando también, y esto es muy importante porque no todos lo entienden así, que lo que se reforma no es el Código Penal. El Código Penal es nacional. Exactamente. Eso es muy importante. El Procesal. Claro, se cambia el Código Procesal. El Código Penal sería una charla aparte, pero lo tendríamos que hacer con autoridades nacionales o legisladores nacionales, porque hoy por hoy, digamos, una de las principales preocupaciones de las víctimas es que el Código Penal le da a los jueces una, digamos, una permisividad en cuanto a la interpretación de la ley que ante un mismo delito a veces un juez deja en libertad a una persona y otro juez no. La provincia de Buenos Aires, ¿qué preocupación tiene respecto a ese tema? Bueno, la preocupación ahora es zanjada en muchos con una decisión tomada cuando enviamos el Código Penal. Por ejemplo, limitando el sistema recursivo. Nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos hasta siete alternativas de libertad a una persona antes de que pueda quedar detenida. Es decir, se puede presentar cuatro recursos ordinarios y tres por habeas corpus de características extraordinarias. Estamos limitando los recursos. Y con eso está el dicho, la justicia lenta no es justicia. Bueno, claramente. Lo vimos hace, bueno, ayer en estos días, con el tema del expresidente Menem a nivel nacional. Que terminó prescripta la causa. Termina prescripta y uno no sabe si realmente fue culpable o no. Y no se va a saber, porque la prescripción lo que hace es precisamente evitar esta situación. Lo que digo es, el doble conforme internacional tiene que ser suficiente para decidir si una persona tiene que estar encarcelada. No puede ser que alguien esté once años libre hasta que al final termine condenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación después de cantidades de recursos. Bueno, esto va a estar limitado en nuestro código. ¿Cuántos pasos? Doble conforme. Doble conforme. Doble conforme como lo exige el derecho internacional. Y luego podrá seguir apelando, pero ya hay una decisión, por ejemplo, de privación de la libertad. Queda claro. Queda claro. ¿Cómo ve nuestra ciudad? ¿Podría ser como referente de ser cabecera judicial la ciudad de Tandil? Bueno, hay una decisión ya respecto de los departamentos judiciales. Y nosotros con la comisión de mapa judicial, que es una realidad que no teníamos en la provincia. Ya es ley en la provincia, una comisión permanente de mapa judicial, que va a estudiar, va a mirar la provincia para resolver sobre datos. Una de las cosas que me encontré cuando llegué al ministerio es que no tenía datos. Entonces se incorporan juzgados, se reforma, se descentraliza, pero sin saber realmente cómo funciona. Ahora vamos a tener obligatoriamente, por ley, que salió hace un mes aproximadamente, una comisión que todo el tiempo va a estar monitoreando, controlando, mirando realmente cómo funciona. Y así se verá si un tribunal tiene que tener más juzgados, si hay que descentralizar en determinado lugar, si un departamento judicial funciona bien, si el otro funciona mal, y a ir tomando medidas sobre la base de datos duros. Acá en Tandil, Ministro, como en muchos lugares, la infraestructura judicial es insuficiente, usted lo sabe. Tenemos la particularidad aquí en Tandil, que tenemos una obra inconclusa en un determinado lugar, que es ahí en la zona de calle Uriburu, donde se pensaba en su momento trasladar todo lo que es juzgado, no solamente penal y trabajo como está ahora, sino lo civil y comercial, también trasladarlo a ese lugar. ¿Qué posibilidades hay, atentos también a la situación que se está viviendo, de que eso pueda prosperar? Bueno, la infraestructura judicial no depende del Ministerio de Justicia, depende de la Corte. Correcto. O sea, el que resuelve, sí, un edificio o algo, o la construcción de una ciudad judicial. Sí, pero la provincia y los municipios aportan infraestructura para que luego la Corte autorice de alguna manera. Nuestra idea siempre es tratar de ver de qué forma se puede concentrar de forma tal de que, y así es en el mundo, las ciudades judiciales lo que permiten es que los profesionales y las personas tengan un único lugar y no tengan que estar peregrinando todo el tiempo, etc. Pero bueno, la particular situación de la provincia de Buenos Aires determina que muchas veces hay que establecer un orden de prioridades respecto de aquellas cuestiones que quieren atender necesidades básicas insatisfechas. Es decir, hoy la situación de nuestra provincia determina que muchas veces incluso en una reunión de gabinete, siempre lo digo, puedo estar diciendo, bueno, necesito para una cárcel. Pero claro, el Ministro de Salud levanta la mano y dice que necesita para un hospital, y el Ministro de Educación para una escuela, y el Ministro Ritondo para patrullero. Entonces digo, a veces el equilibrio de esa situación determina que los bienes que son escasos tengan que ser ordenados en un jerarquismo. Ahora, no siente, digo, como una responsabilidad aún mayor, digamos, todos estos últimos años lo que se habla es la justicia falla, la justicia no está actuando como debe actuar. Hay mucho lobby, hay mucha cosa dirimida, y que no es justa. ¿Ustedes sienten eso? Sí. A ver, primero hago una advertencia para tratar de salvar a los cientos de jueces, fiscales, defensores, probos. Porque si no, a veces la generalización termina siendo una injusticia respecto de una cantidad de personas que están hasta cualquier hora que trabajan. Sí, acá en Tandil los hay y muy buenos, debemos decirlo. Y en toda la provincia ocurre, a nivel nacional también, etc. Pero claro, el caso que surge no es el caso de ellos que trabajan todos los días, como siempre, el que sobresale es aquel que trabaja mal. Entonces, nosotros estamos dedicados. Precisamente estos 33 que hemos separado de sus cargos son cuestiones concretas en el ejercicio de la profesión. 33 es muchísimo. Es muchísimo. Bueno, en La Plata estamos ante un cambio paradigmático en la justicia. ¿Eso fue decisión política, doctor? Digo, hablo del doctor Melasso y de otros jueces y de todo lo que había alrededor. ¿Fue decisión política porque gobiernos anteriores lo intentaron y no pudieron? Bueno, uno genera condiciones para que los organismos institucionales funcionen. Pienso en Felipe Solá, si no me equivoco. Felipe Solá lo intentó. Lo intentó y no pudo. Claro. Digo, el gobierno de María Eugenia Vidal lo que hace es generar las condiciones institucionales para ver de qué forma con libertad las instituciones funcionan. Y aquí funcionó porque el jury está integrado por legisladores de diferentes partidos, por sorteo y abogados de toda la provincia también por sorteo. Entonces, lo que se generó es la posibilidad y eso es imposible de digitar. Con lo cual, lo que se generó es la condición para que el jurado de enjuiciamiento funcione, por un lado. Y luego, que la justicia tuviera las garantías suficientes. Aquí hubo una fiscal y una jueza que actuaron con enorme valentía. Mujeres, por supuesto, porque son las que en general llegan hasta las últimas consecuencias. Y que tuvieron condiciones aseguradas de seguridad, por ejemplo, para poder tomar esas decisiones. Bueno, creo que es un trabajo de todos. Ya que nombra mujeres, digo, ayer fue un día a nivel nacional importante cuanto a los dichos y la carta de Elisa Carrió, con todo el tema de la justicia. Mujeres que llevan adelante, como usted decía, esta impronta de hacer valer las investigaciones, de hacer valer, de presentarse en las causas. Bueno, nosotros, por ejemplo, en las designaciones, estábamos estudiándolo, creo que somos la jurisdicción que más mujeres hemos nombrado en el Poder Judicial en lo que va de nuestra gestión. Es decir, lo que ha crecido la cantidad de mujeres como fiscales, defensoras, juezas, etc., es realmente notable porque, bueno, empiezan a considerarse elementos importantes. Incluso, fíjense, en el servicio penitenciario, tenemos en la plana mayor una mujer como no había habido. Y además tenemos, el otro día en el servicio penitenciario, en el marco de un festejo, veo que desfilan. Primero, segundo año de varones. Después, primer año de varones. Y detrás, primer año de mujeres, segundo año de mujeres. Y yo, ¿cómo es esto? Primero, todos los varones, después todas las mujeres. Entonces, por primera vez en la historia del servicio, en el último acto, desfilaron primero a las mujeres. Qué bueno. Ministro, yo tengo una más para el final. No, tiene que ver con el tema alcaidía. Acá nuestro compañero aquí presente, José Dibártolo, de la web del ECO, nos dice si el tema alcaidía depende o no del Ministerio de Justicia. Acá en Tandil hay un problema importante. Se había decidido la construcción de una alcaidía en la ciudad. Movimientos de personas dijeron no, pero la verdad no sería conveniente. Y después, desde el sistema judicial, dicen, miren, muchachos, necesitamos una alcaidía. ¿Esto depende del Ministerio? Bueno, sí, sí. ¿Cómo es la situación? Las alcaidías dependen del Ministerio, al igual que las cárceles, y son ámbitos de los más urgentes y necesarios. Así que muchas de estas ampliaciones que decíamos nosotros, nosotros estamos construyendo una nueva alcaidía en San Martín, otra en Loma de Zamora, ampliando otras alcaidías, incluso con pabellones adicionales en otros lugares. ¿Se piensa en esta zona nuevamente? Nosotros tenemos un plan para ver de qué forma trabajar en ampliaciones de ámbitos que dentro de los establecimientos carcelarios del Departamento Judicial puedan servirle alcaidías. O sea, construir de cero es muy costoso y realmente necesitamos en todos lados. Por lo tanto, estamos pensando más en ampliaciones que puedan usarse como alcaidía en ámbitos en los cuales ya tenés algún aseguramiento del entorno, etc. Hay menos costo. Y claro, y claro. ¿El parque podría ser una alternativa? Vamos a ver, vamos a estudiar, no quiero adelantar en este aspecto qué cuestión. Y también nosotros reconocemos que para la comunidad muchas veces genera un rechazo, una situación de esta naturaleza. Bueno, fue lo que pasó aquí, efectivamente. Sí, fue lo que pasó, pero también... En muchos lugares. Pero al mismo tiempo la necesidad. Claro, lo necesario. Y la demanda de la ciudadanía es, bueno, que esta persona esté detenida. Bueno, permitan que haya un lugar donde esté detenida. Ya para despedirlo, ¿vió el partido de Boca anoche? Por supuesto. Sufrimos hasta el final. No, estoy muy seguro. Ah, fue. Fue bravo. Fue un partido bravo. Fue un partido muy difícil, muy difícil, como son los partidos de Copa Libertadores. Primero, los partidos de Copa Libertadores tienen que ser tarde, porque esa es la característica. Pero hasta el último minuto, sufrir hasta el último minuto. No son para equipos de primera A como Boca. Y digo, tarde y además sufridos. Así son todos los partidos de Copa Libertadores. Sufridos, pero bueno, después se festejó con más alegría. Así es. Ministro, le agradecemos mucho su presencia aquí en el ICO Multimundo. Muchas gracias por invitarme. Muy amable. No, gracias a ustedes. El ministro...